Se temía que Betsy Chávez hiciera cuestión de confianza de la ley de presupuesto en los términos en los cuales los quiere el MEF. Pero alguien adelantó que no. Que no se asusten. Que eso ya terminó. Que nadie va a cerrar el Congreso. No, 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 no. Que no es intención del gobierno cerrar el Congreso. Y lo jura y lo jura. No, jamás. Nosotros de ninguna manera. Pero es difícil de creer, ¿no? Sobre todo por el acta que han publicado el domingo en la noche. Así estamos. Hoy es veintinueve de noviembre. Mañana es treinta. Hoy día termina la sustentación del presupuesto. Sigue el debate. Mañana hay sesión de premio. O lo aprueban o lo aprueban. Y si no lo aprueban entra en vigencia el presupuesto de la comisión perdón, el presupuesto enviado por el ejecutivo en agosto. ¿Qué pasa si lo prueban con un muchísimo mayor gasto público? El mes les va a decir no hay plata, ¿no? Ya está. A ver, volteame y agítame. No hay plata. No hay plata. Gracias por ver el video.